No fue fácil crecer en los noventa, y tener espinillas y viajar en camión, y no tener dinero para ponerle pilas al Walkman. Queríamos andar en la calle, aislados del mundo, gracias a esos audífonos con esponjas naranjas. Aprendimos de la calle. Bendito ruido, bendito rock and roll que nos guardaste del ruido de los coches humeantes y de los claxons chistosos. Bendita generación X que sobrevivió al holocausto del vinilo, del cassette, del CD y ahora del MP3. Benditas sean las ganas de comernos al mundo que nos mantuvieron en pie. Ahora ya no tenemos espinillas, ni andamos en camión, ni no necesitamos comprar pilas para estar a salvo del ruido. Estamos a salvo, y tenemos wifi, pero aún así seguimos rebeldes. Aún así escuchamos rock and roll, aún así aprendemos de la calle, aún así no envejecen las ganas, aún así parecemos nubes. Gracias. Gracias. Gracias.